Es una ciudad muy bonita, muy linda y es la más linda que tenemos encontrado aquí en Cuba para nosotros, porque está todo lindo, pulito, perfecto. ¿Por qué eligieron visitar Cienfuegos? Estamos haciendo una ruta por Cuba y es una de las ciudades que está dentro de la ruta. Escuchamos que era una ciudad interesante, con mucha historia y muy bonita y acabamos aquí. Sabíamos que era patrimonio de la humanidad y que era una ciudad para vivirla y para disfrutarla y nos ha encantado. Pero sobre todo lo que más nos gusta es la gente. La gente es muy acogliente, calorosa, todo es muy lindo, pulito, se come bien, el mar es muy lindo. Después vamos a Trinidad y después visitaremos los callos, luego ya volvemos a La Habana y volvemos a nuestro país. Sí, vamos a Trinidad y Puebla Verdadero. Estamos en La Habana, en Viñales y en Playa Larga. ¡Qué disfruten! Gracias, gracias. ¿Y Cuba, les gusta entonces? Sí, es un país muy bonito, muy bonito. Tenéis mucha riqueza aquí.